Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y hoy estoy así con el fondo de la cama y es que, bueno ya por el título lo habéis visto, es que os traigo mi rutina de mañana, de verano y es una colaboración con una chica súper maja que la conocí gracias a un vídeo que hizo ella de su... de su tratamiento para el cabello y ya estuvimos hablando y tal y le propuse hacer una colaboración y me dijo que sí así que estoy súper contenta de colaborar con ella y su canal se llama Ingrid Martínez así que os lo voy a dejar... ¿por aquí sale? ¿o por ahí? ¿por aquí creo que sale? por aquí sale una... una flechita para que os metáis en su canal y el vídeo os lo dejaré abajo en la cajita de info cuando me pase el link de su vídeo Hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Yo soy Ingrid del canal Ingrid Martínez y os invito a pasar por mi canal después de ver el vídeo de Natalia y en mi canal veréis la rutina de noche que hago en colaboración con ella además de vídeos sobre moda y diferentes tags así que os espero por allí y os mando un millón de besos y bueno pues espero que os guste mucho, que cuando veáis mi vídeo os vayáis a su canal y veáis el suyo, que nos deis mucho apoyo, que como no que le deis al like y que os suscribís a mi canal y si venís de su canal, bienvenidas o bienvenidos a todos y que si os gusta pues solo os tenéis que suscribir y subir mi familia que me haría súper 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 feliz y por si no lo sabéis, seguimos en sorteo, acaba el 31 de agosto y el vídeo son dos vídeos anteriores a este así que corred, suscribiros, ir a ver el vídeo y participar así que nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias por verme Ingrid, muchísimas gracias por colaborar conmigo un beso guapa y espero que podamos colaborar más y un besito para todos, os quiero mucho adiós mi mañana empieza sobre las 9 y media o así que me suena el móvil pero como siempre lo tengo que regrasar y tengo una gana a las 9 y media, otra a las 10 menos cuarto y otra a las 10 y por suerte en este vídeo me logré despertar a 10, a 10 menos cuarto y 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 Por fin, cuando ya abro los ojos y digo, venga, aquí hay que levantarse, pues como todos hacemos, está muy mal, pero todos lo hacemos es coger el teléfono y mirar nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Snapchat, haces alguna Snapchat, porque claro, ya tendré que decir buenos días, esto es la adicción de las redes sociales, pero bueno, todos los hacemos y ya está. En verano siempre cuando me levanto de la cama me tengo que hacer un moño, porque es que hace muchísimo calor y me tengo que hacer siempre una coleta, me tengo que recoger el pelo, pero es que si no, no hay manera. Y bueno, pues como veis aquí tengo toda mi ropa que soy un poco perraca para guardar, ropa y tener todo recogido, pero bueno, así que pues ahora lo que hago es recoger toda la ropa y hacer la cama para que mi madre no venga al poco por detrás y me diga, Natalia, que es muy gansina mi madre. Y bueno, sobre las 10, 10 y cuarto así voy a la cocina y me preparo el desayuno, que yo lo que suelo desayunar es un colacao con unas tostadas de mantequilla y mermelada o un vaso de leche con muesli de chocolate o un colacao con una galleta del príncipe, vale, no vamos a hacer todo dieta y cosas sanas, porque es que también me desayuno unas galletas del príncipe, unas campurrianas muy ricas y hay que empezar en el día fuerte. Y ahora toca pues ver un poquito la tele mientras desayuno, pues yo siempre me voy al comedor a desayunar y así me pongo en la tele y veo series o lo que pongan en la tele y ahora me estoy aficionando a ver compañeros en A3 series y lo veo todos los días, lo estoy viendo. Siempre cuando tengo tiempo después de desayunar me tumbo en el sofá y me meto en YouTube a ver vídeos y pues lo que hacemos todas las youtubers entre comillas en YouTube, pues ver vídeos y luego ves alguno tuyo y dices pues tengo que cambiar esto, pues tengo que hablar de esta manera, pues no sé qué. Y ahí estoy hablando del sorteo para que participéis. Y a eso de las 11 y cuarto, 11 y media, pues ahí ya me voy al baño, me lavo la cara, me echo la cremita y preparo todas las cosas para lavarme el pelo y ducharme. Y ahora veréis los productos que están muy bien, bueno, los de cabello ya lo conocéis y los de gel y gel íntimo os lo recomiendo muchísimo porque os aseguro que están muy bien. ¡Suscríbete al canal! Ya son las 12 y media de la mañana y cuando me lavo el pelo pues casi siempre me intento quedar en el patio para que se me seque al aire libre y se me quede mejor el pelo. Y ahí en ese momento pues tenía las cejas un poquillo mal y me las hice. Y ahora cogí todo el maquillaje para pintarme porque ese día salí y entonces pues me pinté. Yo no me suelo pintar, pero bueno, bien ese día me pinté y si queréis que os enseñe ese cajoncito donde tengo todo el maquillaje, decírmelo en los comentarios y yo os lo enseño. Cogí un outfit muy sencillo y muy cómodo de llevar que son con una escomber, unos vaqueros cortos y una camiseta vaquera que es muy cómodo, fresquito, sí, y bueno y así estoy para todo el día y mi rutina de mañana termina así sobre la una, una y media y ya si tengo que hacer recaos voy a esa hora, sé que es tarde para irse de recaos, pero es que no tengo otro momento. ¡Gracias!